Hola, buenas. Vamos a hacer un caldo muy suave, no como los caldos últimamente que hacemos, unos caldos fuertes. Este arroz está basado en los productos que vamos a sofreír después. Vamos a utilizar solo unos kabuts. Es un pescado muy fino, deja un sabor muy fino. Y unas galeritas. No vamos a poner absolutamente nada más de pescado. En este caldo tampoco vamos a sofreír verduras. Va a ir todo hervido, la verdura y el poco pescado que pongamos va a ir hervido. Va a ser un fumet muy, muy, muy fino. Damos toda la tripa, que es lo que suele dar un sabor amargo y malo. Y lo ponemos a cocer. Junto con las galeras y la verdura. Para cocer no importa el corte de la verdura. Ponemos una cebolla. Un par de zahorias. Pondremos un par de tomatitos pera. Y un poquito de pimiento verde. Y sobre todo el puerro. Puerro vamos a poner un poco más porque es lo que más va a predominar en el caldo. Ya lo tenemos todo. Ahora dejaremos cocer. Y de aquí sacaremos el fumet para nuestro arroz 5 estrellas. Bueno, ya tenemos el caldo hervido unos 20 minutos. Ya lo tenemos preparado. Y lo que vamos a hacer ahora es añadirlo a la ronda. Lo de medir el caldo son dos partes y media por una de arroz. Si queréis que quede el arroz al dente. Si os gusta un poquitín más hecho, pues le ponéis tres partes de caldo. A mí me gustan dos partes y media porque así el arroz queda enterito, soltecito y muy bueno. Yo tengo la medida en este cazo. Por eso lo tengo un poco y todo, digamos, ya controlado. Pero bueno, vosotros lo podéis controlar con un medidor de litro de agua. Con este ya tendré dos cazos y medio, que es la vaina exacta para cinco raciones de arroz.